La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. El péndulo es un sistema que oscila por la acción gravitatoria, y que va de un lado a otro sin quedarse nunca en un punto medio, salvo en el caso de un reloj a cuerda o a pilas cuando se acaba la cuerda o la energía de la pila, y entonces ahí sí se queda quieto, o sea, deja de funcionar. En las decisiones o en las visiones de los seres humanos se verifica este mismo sistema y en realidad uno desearía que dejara de funcionar el péndulo para encontrar el punto de equilibrio, el punto medio, porque si no vivimos en oscilación permanente de un extremo a otro. Si nos enfocamos en el plano de la política, pasamos de regímenes autoritarios a uno de libertades extremas. Si pensamos en la seguridad ciudadana, algo parecido, vamos de la llamada mano dura a quitarle autoridad a las fuerzas que están para cuidarnos. Y en esta semana fuimos testigos de situaciones que justamente dan testimonio de la falta de equilibrio. El martes pasado, la muerte de la policía Maribel Salazar, asesinada por este desquiciado que le quitó el arma reglamentaria y le disparó a quemarropa cuando ella lo estaba ayudando a subirse a una camilla, después de una discusión que había mantenido con un empleado de la empresa concesionaria del subte en la estación Retiro de la línea C. Un hombre de nacionalidad paraguaya que nunca debió estar en la Argentina por sus antecedentes violentos que ya tenía al ingresar al país, pero que pudo entrar gracias al ablandamiento de las normas que antes hubieran impedido su ingreso. El famoso péndulo. Y policías que no lo podían reducir para entrar al patrullero porque el asesino se resistía y no tenían otras armas disponibles que sus brazos. Unas horas después, una escena de película italiana de Fellini en Barrancas de Belgrano, con agentes de la policía a los sillazos contra otro desquiciado que insultaba y agredía a la gente que pasaba por el lugar, usando sillas porque no podían utilizar otros recursos para poner en caja a este individuo. Y para completar la semana, las aventuras de la diputada cartonera Natalia Saracho saliendo a defender a un adolescente que estaba siendo detenido por la policía en Lanús por el robo de una moto, invocando violencia policial sin identificarse primero como diputada, provocando una detención momentánea y las posteriores críticas al accionar policial y al discurso de seguir defendiendo a los pibes del barrio, sean chorros o no. Por eso digo, el péndulo se sigue moviendo de un extremo a otro. Las pistolas Taser, compradas por Patricia Bullrich durante su gestión, siguen guardadas en los cajones de alguna dependencia, mientras hoy las reclama hasta Sergio Berni. Un rato son necesarias, otro rato son las armas del diablo y de vuelta aparecen como el mejor recurso para combatir la violencia urbana. Un rato somos garantistas porque la policía se excede, otro rato pedimos mano dura porque los delincuentes son los dueños de la calle y de vuelta se retoma el discurso de que hay que defender a los pibes chorros. El péndulo nos sigue llevando de un extremo a otro. Alguno me dirá, no, no son momentos de la vida, sino ideologías de unos y de otros, los amantes del garantismo y los defensores del accionar de la fuerza de seguridad. Es verdad, hay ideologías de un sector o de otro, pero nosotros como ciudadanos que decidimos elegir a unos o a otros, no seremos capaces de elegir una forma de vivir para que el péndulo se quede un tiempo en el medio y deje de oscilar tanto que nos termina mareando. No hablo de no cambiar nunca en la vida, porque todo es cambio, pero sí de garantizar un tiempo para que algunas políticas se consoliden y nos permitan vivir con algo de paz. Gracias. Gracias. Gracias.